Bienvenidos a este vídeo sobre la edad media para la materia de historia, en segundo de la ESO, en el cual vamos a analizar las características del reino visigodo de Toledo. Ya vimos en el vídeo anterior que este pueblo de origen bárbaro fue presionado por los francos desde el sur de la Galia, donde tenían establecido el reino de Tolosa, y van a cruzar los Pirineos estableciendo la capital en Toledo en el año 554, ocupando así gran parte de la península ibérica. Dadas las circunstancias en las que se produce la desintegración del imperio romano de Occidente, con numerosas batallas entre estos pueblos bárbaros que lucharon entre sí y contra la población hispanorromana por la ocupación del territorio, se va a iniciar poco a poco un proceso que se conoce como de ruralización de la actividad. Como es lógico, tanto la población hispanorromana, que ya vivía en estos territorios, como la población visigoda y de otros pueblos bárbaros, van a buscar la protección de personas poderosas, de nobles, que puedan garantizar su seguridad en un periodo tan inestable dado que las ciudades han dejado de ser un territorio seguro. La población prefiere ir al campo donde va a cambiar su actividad económica y se va a centrar en las tareas agrícolas. De esta forma se produce este proceso que conocemos como ruralización de la actividad y que caracterizó a este pueblo visigodo en el reino, en sus posesiones peninsulares. Otro de los aspectos más importantes es la asimilación de la cultura romana por parte de la población visigoda. En este sentido, la adopción del cristianismo por parte del pueblo visigodo será uno de los pasos más destacados, sobre todo a partir de la conversión del rey Recaredo I en el año 587, de manera que se limaban las asperezas entre la religión típica ariana de los visigodos y la cristiana de la población hispanorromana peninsular. A partir de este momento, la iglesia irá adquiriendo una importancia cada vez mayor en el ámbito de la vida pública y privada de los visigodos. También hay que destacar, en este sentido, aspecto cultural, la lengua romance. El idioma visigodo, visigodo, de origen germánico, va a ir mezclándose con el latín característico de la población que vivía en la Hispania romana. La evolución de este proceso, lo que se conoce como estas lenguas romances, de las que derivan muchos de los idiomas actuales de gran parte de Europa, tuvo una relevancia destacada para la asimilación de las leyes y otras costumbres, y dio lugar también a la aparición de figuras importantes en el campo de las letras, como San Isidoro. En cuanto a las manifestaciones artísticas, cabe destacar la actividad de orfebrería en los visigodos, que trabajaron muy bien tanto el oro, la plata, el bronce y el hierro, aprendiendo técnicas de incrustación de otras piedras preciosas y de modelado de estos materiales, dando lugar a figuras de importante belleza como las que podemos observar en estas imágenes. En cuanto a la arquitectura, tienen lugar iglesias más bien pequeñas, como podemos observar en esta de San Juan de Baños, realizadas en piedra, con poca estatura y con el arco de herradura como principal novedad que aportan a la arquitectura. Estas pocas ventanas y estos muros gruesos y no muy altos, dan un aire de gran intimidad al interior de estas iglesias, otra también muy característica, como la de San Pedro de la Napa. Bien, pues hasta aquí las características de este pueblo visigodo en la península ibérica. No dejéis de seguirnos en próximos capítulos, en los que os hablaremos de otro pueblo germán. ¡Hasta pronto!